Los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, quienes trabajaban en la serie de Televisa, sin miedo a la verdad, sufrieron un accidente que los despojó de sus vidas. Sin embargo, Navarro no era aficionado a publicar fotografías o vídeos en sus redes sociales, pero hace casi un mes, este actor subió sus últimas imágenes donde aparece junto a Fermín Martínez, uno de los protagonistas de la producción, y también publicaba parte de los rodajes y escenas que grababa junto a sus compañeros. En las imágenes podemos ver que ambos actores estaban felices mientras se encontraban dentro de un vehículo, y Jorge Bestia, una camisa violeta y una chamarra anaranjada, se cree que esta fotografía fue tomada mientras se realizaban las grabaciones del programa. Igualmente hace cuatro meses compartió un fragmento de su participación en la serie original de Netflix, Monarca, en donde interpretó a un agente de investigación.